Reconoce la Secretaría del Migrante de Michoacán que muchos con nacionales podrían haber sido o ser víctimas en la actualidad de trata de personas y no denunciar ante las autoridades por desconocimiento de la ley. Ya en el momento en que cuando yo voy en tránsito con el pollero y él me obliga a hacer algo que no estaba pactado y que a lo mejor me pide que haga alguna actividad, algo que yo no tenía contemplado y que ya me está forzando a hacerlo, que me está explotando para que lo haga, ahí es cuando ya viene el delito de trata. Y a lo mejor muchas personas pues no lo identificamos como tal. En entrevista a Guadalupe García Cortés, coordinadora de políticas públicas y programas transversales de la Secretaría del Migrante, dijo que la institución trabaja en la implementación de un programa que permita identificar y castigar la trata de personas en michoacanos. Nuestros migrantes son factibles a muchos hechos que pueden tomarse como trata de personas, para ello estamos trabajando ahorita en implementar algún programa en el cual podamos detectar cuál es el problema y por el cual no tenemos a lo mejor una cifra específica, que a lo mejor la gente no denuncia. En el marco de la clausura de la primer jornada de prevención escolar contra la trata de personas, realizado en la Escuela Preparatoria Melchoro Campo de Morelia, la funcionaria estatal dijo que el programa contempla una campaña de difusión entre la población para identificar y denunciar este delito. Para Quasar TV, Sandra Sainz.